Buenas tardes, Huevo. ¿Cuál es la lectura que haces del partido y cómo lo viste a los chicos por ahí después de haber quizá hecho las cosas bien y no llevarse los tres puntos como por ahí, sobre todo en el segundo tiempo, se merecía? Bueno, a ver, creo que se hizo un esfuerzo muy grande, que fuimos superiores a un equipo con la jerarquía que tiene Huracán, que creamos muchísimas situaciones de gol, claras, con juego, pero que pecamos inocentes en el empate de Huracán, faltando dos minutos, no había motivo para salir jugando, era terminar la jugada en ataque y dividirla, antes teníamos para ganar un córner, no lo hicimos, entonces son cosas que te da bronca porque se hizo un esfuerzo muy grande, se corrió mucho, hacía mucho calor y el equipo siempre fue para adelante con una idea, intentando jugar y no poder ganar hoy con las situaciones de gol que crea, que queda un sabor amargo a pesar del gran partido que hicimos, entonces obviamente el grupo está caído porque ve que hace esfuerzo, que hace mérito para ganarlo y no lo podemos hacer y era una linda fecha como para descontarle punto tempo de Olimpo, tenemos que ir a jugar una final del viernes con Olimpo que nos sigue dando vida, más allá de que no dependemos de esos resultados, no dependemos de otros, pero nosotros apuntamos a alcanzar a esos dos equipos y hoy era una linda chance en casa, hicimos todo para ganar, para que la gente se vaya contenta después de mucho tiempo de ver el equipo ganar en Saraldí y bueno, y no poder hacerlo de la manera que se dio el partido te da bronca y por otro lado saber que se están haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Cómo juega en tu cabeza por ahí eso de ver que hay cosas que evidentemente se trabajan en la semana y salen bien, pero por ahí por cuestiones de no poder concretarlas o que uno no se puede terminar de contento? Y bueno, ¿qué va a hacer? Agrandar el arco, que me hubiera pegado en el palo y entraba, o la otra que le quedó a Laní, que le pegó en el pecho a Marcos Díaz, me parece que nada, o la de Luca, el contragolpe, el primer tiempo, hay un montón de situaciones de gol que creó el equipo y convertimos de penal, eso es lo que te da bronca, ¿no? Que quizá en el juego las creaste y no las pudiste meter. Huevo, ¿qué tal? Recién hablaste de ganar para seguir con vida, vos llegaste sobre el final de esta etapa, lógicamente, en una situación crítica, esto lo heredaste, pero ¿cómo se trata ese tema día a día quizás? Porque no debe ser fácil para nada. No bajar los brazos, no voy a permitir que nadie baje los brazos, ni ahora, ni dentro de cinco fechas, ni hasta que termine el torneo. Bueno, hay que terminar, el torneo salir de la última posición, el Arsenal no tiene que salir último, primero y principal eso, tratar de llegar a lo que más podamos con vida, y dejar bien sentada cada partido, que cada jugador se ponga esta camiseta, saber que hubo, quizá no muchos años de historia, porque son sesenta y pico, pero sí que hubo mucho esfuerzo, no solamente de los años de primera, sino de la gente que ha jugado en el ascenso, donde uno se ha identificado, donde tiene que correr y meter, intentar jugar los, el tiempo que duren los partidos, para dejar bien en alto la camiseta de Arsenal. Hoy hubiese sido justo que Arsenal gane. ¿Vos qué opinás? Yo que sí. Yo también. Y mirá que a veces uno tiene la mirada parcial como técnico, ¿no? Pero me parece que hicimos todos los méritos para llevarlo al partido. Sergio, ¿preferís empatar de esta manera, errando un montón de goles? ¿O preferís empatar quizá de suerte, con una jugada sola empatar? Digo, porque por ahí la frustración es mayor ahora. No, no es mayor, porque se vieron un montón de cosas que trabajamos, un montón de cosas que hacemos en la semana, entonces no es lo mismo. Necesitamos ganar, esa es la necesidad que tenemos. Y hemos hecho mérito hoy, el otro día con Unión, con Gingas ya fue un partido chato, con Unión no teníamos cada vez perdido, pero me parece que en estas cuatro fechas que han pasado estuvimos a la altura del torneo y estuvimos a la altura de los rivales y hemos jugado de igual a igual, ninguno nos pasó por arriba, entonces te da esa bronca de decir ¿por qué no puedes ganar? Porque haces todo para hacerlo. Pero bueno, tenemos como te decía antes, ¿no? No hay que bajar los brazos, hay que seguir intentando y seguir metiéndole, no queda otro. ¿Encontraste buenas respuestas, pensás vos, desde el banco hoy? ¿Pensás que los chicos que metiste, que son un par de clubos como son Schmidt o Antilev, que anteriormente te había respondido a tu confianza, que definitivamente podés contar con ellos en otro tipo de situaciones? A ver, el gaucho a los primeros amistosos lo había jugado todo arranque, después volvió con esa lesión que tiene de la hernia, le costó volver y es un jugador que los últimos 20 metros lo demostró, el uno contra uno es muy potente, por eso volvió a tener su oportunidad, Alejo es un futuro del club. Yo estoy contento con todo, no solamente con los que entraron, los que no entraron, los que han quedado afuera, vienen trabajando muy bien, a veces me cuesta dejar a alguno afuera del banco, Germán Ferreira hoy no fue parte de los 18, y el otro día en Santa Fe fue uno de los mejores, pero bueno, volvía purita y no quería llevar dos defensores al banco. La verdad que no puedo decir nada con los chicos, están esforzándose mucho, le están poniendo la cara, no es fácil este momento, y lo están poniendo como lo tienen que hacer, animándose a jugar y yendo para adelante. ¿Cómo lo ves a los chicos en el vestuario? Ahora están muertos, desde lo físico, desde lo mental, desde todos lados, pero bueno, mañana arrancamos la semana y a pensar en preparar el partido con Olimpo, que es una final, y esto va a ser así, día a día, todos los días hay que estar encima y trabajar y seguir mejorando con los entrenamientos para ser competitivos los fines de semana. Gracias.